Con 20 años como vendedora en la Feria de León, Josefina Díaz instaló su puesto de juguetes con luces para niños. En esta ocasión, señala Doña Josefina, se siente optimista pues los juguetes de luz como esferas, pelotas, lamparitas, dinosaurios, pistolas de burbujas, carritos, entre otros, son muy solicitados por niños y niñas. Agradeció a los integrantes del patronato de la feria la invitación a participar en este festival de verano, pues aunque no está tan concurrido como la Feria de Enero, sí tienen buenas ventas. Tengo como 20 años. Trabajé otras cosas, pero ya al final trabajé los juguetes de luz. Nosotros trabajamos con los niños, todas las esferitas, las pelotitas, los productos nuevos que van saliendo, las lamparitas, los dinosaurios, todo relacionado con los niños. Con la diversión de los chiquitines. Con la diversión de los niños, sí, nos invitaron aquí las personas del patronato, que eso nos agradecemos que nos, pues nos, nos hagan participar para que, pues esta feria también, este, pues está tranquila y todo, pero no es como la de enero, ¿verdad? Pero mientras los chiquitines, aquí estaremos. Este, pues ahora sí que la, ola es como dicen, la buena es la de enero, pero también no nos quedamos sin comer y sin nada, aunque sea el pasito, pues, pues algo se saca. Doña Josefina señaló que mientras no llueva son días buenos para que los visitantes consuman sus productos. Acompañada de su nieto de 10 años de edad, Doña Josefina dijo que espera con gusto a todos los visitantes para que le compren a ella y a todos sus compañeros y les vaya bien a todos. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.